Rafael Quintanar, dirigente estatal del PRD, aseguró que lucharán por ganar los comicios de Tulum y que no permitirán que el gobierno del estado entre al manoseo político. De acuerdo con el dirigente, los gobiernos actuales que están encabezados por los partidos del PRI y el PAN han venido a colapsar la sociedad llevándolos a vivir en las peores condiciones. La angustia que se está generando con estos gobiernos del PRI y del PAN, tanto a nivel estatal como a nivel federal, el grado de marginación. Respecto a las condiciones que vislumbra en el municipio de Tulum, el dirigente dijo que están en un total abandono y que no se ha hecho nada porque este lugar empieza a ser una cabecera municipal, en donde la clase trabajadora se vea beneficiada con el crecimiento del lugar, por eso están dispuestos a no permitir que el manoseo político por parte de los partidos tricolor y blanqueazul metan las manos en el proceso electoral que se avecina. Bueno, mira, la gente está muy consciente de la situación y de cómo actúa el PRI y el PAN en épocas electorales, les llegan y les otorgan todos los beneficios aparentemente, pero se los cobran a un alto precio y muy caro realmente. Rafael Quintana agregó que en este momento lo más importante es el proceso en ese municipio y mientras tanto no están pendientes de las diputaciones, aún no hay un candidato definido. Con imágenes de Román Ayala, informo para Notivision, Wendy Sánchez.